El chavismo se caracteriza por tener una militancia que no razona. Pero también existen en la socialista falsa oposición y en todas aquellas organizaciones que han acompañado su agenda y sus directrices. Mírenlos. ¡Leopoldo! ¡Lo logramos! ¡Validamos Caracas! ¡Lo logramos en las 22 parroquias, Leopoldo! ¡Leopoldo! ¡Validamos Huaycaipuro! ¡Validamos Miranda! ¡Y validamos en 23 de los 24 estados de Venezuela! ¡Leopoldo! ¡Presidente! Estos ridículos son la generación de relevo de todos los que impiden nuestra libertad. Los que validan y dan categoría de políticos a corruptos, narcocriminales y genocidas. Si permitimos que continúe esto en Venezuela, jamás veremos surgir a nuestro país. Es por eso que nuestro llamado es Libertad o Nada. Estos administradores en zumbro 지금까지ков Matar Mustafa. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina